¡Suscríbete al canal! Hemos, recientemente se publicó una lista. ¿Hay? Una lista. Me gustan las listas. A mí me gustan las listas también. A mí me da miedo las listas. No, es una lista. Tú prefieres las bobas porque las listas saben demasiado. ¡Guau, qué bolsa, Mariela! ¿Qué hiciste tan malo? Ay, pero te vas a reír en el transcurso del día. Oigan, hay una lista que se publicó de los mejores y peores pasaportes para este 2023. ¡Uy! Según el Henley Passport Index. Ya. Perdón de la vuelta, manito. No, no hay ninguna vuelta. Japón. No hay ninguna vuelta. Entonces, esta lista se basa en la cantidad de países o destinos a los que tú puedes entrar con tu pasaporte. Ok. Sin necesidad de una visa, asumo. Ajá, ajá. Entonces, estos pasaportes que vamos a leer a continuación tienen estos destinos donde no requerirán un visado. Exacto. Tienen el número de destinos porque si nos ponemos a decir, por ejemplo, el primero es Japón y tiene, tú con el pasaporte de Japón se puede entrar a 193 destinos. ¡Wow! Y el de Singapur y Corea del Sur. Entonces, imagínate tú cuando pongamos a decir 193 destinos. Ok. ¿Cuál es? Entonces, el segundo, ¿cuál es? Singapur. Singapur, Corea del Sur. Singapur. Singapur y Corea del Sur. Ah, que son dos países que tienen. Ah, porque me estaba ligando la cosa. Mira la coma, mira la coma. No, me lo estaba ligando y yo estaba volviéndome loco. Ok, el primero es Singapur. Entonces, 192 países. ¿No notas que te estamos ignorando? Estúpido. Entonces, está Alemania y España que tienen una lista de 190 países a donde tú puedes entrar. ¡Yes! ¡Oh, wow! Yo voy a seguir leyendo, pero no estoy viendo nada con eso. Voy a seguir. Luego está Finlandia e Italia, Luxemburgo, con un acceso a 189 destinos. ¡Wow! O sea, si tú eres finlandés, tú puedes entrar a 189 países. O sea, que se va a llamar. Pero, ¿qué edad? ¿Varón? ¿Cómo qué edad? Te visitas. Como cuando nosotros vamos a Colombia. Ok. ¿Y qué mata? También sigue Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia con 188 destinos. Le sigue ahí mismo pegadito en la posición 6, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido con 187 destinos para visitar. Sigue Bélgica, Nueva Zelandia, Noruega, Suiza, Estados Unidos y República Checa. ¡Ay, qué susto! ¡Por un chingo! ¡Uy, qué susto! ¿Cuántos tienen Estados Unidos? 186 destinos. 186 países. Está bien. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos países son en el mundo? Como 500. Sigue, sigue, sigue. Ve buscándolo tú. Bueno, también sigue en la posición número 8. Australia, Canadá, Grecia y Malta con 185 destinos. Continúa con Hungría y Polonia, 184 destinos. Y Lituania y Eslovenia y Eslovan. Eslovaquia. Perdón, hay 195 países en el mundo. O sea, de 195 países en el mundo, Japón puede entrar a 193. ¿Y cuáles son esos dos? A ellos mismos. No pueden entrar. Y el que con ellos son enemigos. Ay, tú. Entonces, Lituania y Eslovaquia tienen 183 destinos. Está bueno. Ok, nos volamos. Y República Dominicana. Bueno, mi amor. Dale bien duro para abajo. Ni siquiera estamos, mira, para que tú veas, ni siquiera estamos dentro de los peores pasaportes del mundo. Estamos en intermedio, porque nosotros podemos entrar a 74, 73, una cosa así. Algo así. Ajá. Y mira, de los países que tienen... De los cuales, el dominicano nada más va a Colombia. Y a Nueva York. No, porque ese no se puede. Ese con visa. Pero mira, de los peores pasaportes para tener en este 2023, según esta empresa que indica... Índice de pasaportes de Heli. Ajá. Índice de pasaportes de Heli. Está Corea del Norte, que solamente tiene acceso a 40 destinos. Es que Corea vive como... Complicado. Ajá. Ahí no que está chingón, Ñu. Ajá. Él se complica. Está tostada. De tostada de jabón y queso. Ay, sí. Con derretido. Ajá. Mira, está Nepal y los territorios palestinos, con 38 destinos. Está Somalia, con 35 destinos. Está Yemen, con 34 destinos. Está Pakistán, con 32 destinos. Está Siria, con 30 destinos. Irak, con 29, y Afganistán, con 27 destinos. Y porque son todos de aquel lado, eh. Países conflictivos. Complica su vida. Países conflictivos. Pero, para que usted vea, nosotros estamos en el in between. ¿Tenemos cuántos países? 70 y... Está bien, está bien. Está bien. 70 y pico, ¿verdad? Sí, está bien. La leímos. Pero nadie la vamos a Colombia. Dominicano, por favor. Pero nadie, nadie, ¿cómo es? No, todo el mundo va a Colombia. Eh, eh, dominicano que nos, que me escucha ahora mismo. A ver. Cuando quiera viajar, por favor, revise la lista de países que hay. Que hay otros países aparte de Colombia. Que son bien interesantes. A que usted no lo cree, hay otros países. Hay otro mundo. ¿Sabe también lo que suma mucho? Que los pasajes para Colombia salen baratos. Entonces se incluye. Y Colombia es barato. Sí, es económico. Sí, pero hay muchos otros países. Pero volvemos a lo mismo. Si tú quieres comerte un churrasco, tú puedes comerte un churrasco o te puedes comer una arepa de queso en la calle. Entonces todo va a... O sea, tú estás diciendo que Colombia es una arepa. No, mi amor. Lo que estoy diciendo es que al final del día tú vas a gastar de acuerdo a tus gustos y tu dinero. Bueno. Porque si vamos a un restaurante el día y tú pides un tamahawk y yo lo que quiero es una pechuga de pollo, al final del día, aunque el lugar sea económico, el país sea barato, tú vas a gastar un poco más que yo porque tú elegiste un corte caro. Exacto. Tú sabes, eso va a depender de cada quien. Sí, viejo. Es una realidad. Sí, va a depender de cuando tú quieras ir. Y de tu bolsillo. Aunque tú estés en Colombia y sea barato, tú vas a gastar más según tus gustos. Es que no, lo que pasa aquí es... Dímelo a mí. No, no es porque sea barato. Lo que pasa es que aquí la cosa es por moda. No, no, eso tiene mucho así. Por moda y tendencia. Pero es una moda que se vaya todo el mundo para Colombia. El que pretenda ir a Colombia en Semana Santa se va a morir. Y que ella se goce en todos los sentidos. Ah, bueno. Tú prendas a Tinder y eso mira, eso me gusta. Así es que está la calle en Tinder. Mira, Eduardo, ten cuidado que en la calle no hay muchas cosas que buscar. Nos vamos a una pausilla. Gracias.